¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo aquí súper feliz de poder grabar otra vez. Quiero saludar a todos los que me escriben. Quisiera decir su nombre de cada uno. Pero bueno, son bastantes los que me escriben y solamente agradecerles por sus lindos comentarios. Y yo sigo preparando videos, sigo haciendo bonitos videos para ustedes, siempre con mucha alegría. Ya saben el lema de cocina de Lala, cocinar con corazón, voluntad y alegría para todos ustedes, ¿ok? Hoy día me va a tocar preparar algo refrescante ya que estamos acá en Milwaukee, Wisconsin, con una calor terrible. Entonces quería preparar en este día una rica ensalada. Ensalada de quinoa. Todos los ingredientes los van a encontrar en la website de Cocina de Lala, ¿ok? Hay que estar siempre contento y vivir con alegría. Vamos a empezar a preparar. Miren, acá hay una taza de quinoa. Yo voy a preparar solamente un poco para hacer una muestra, para que ustedes vean cómo se hace, ¿ok? Voy a agarrar este cucharón y voy a preparar. Voy a echarle tres, creo, para que pueda salir regulartito, así. Vamos a exprimirle un limón. Acá va medio. Y le vamos a ir echando la pimienta. La quinoa es muy sencilla de cocinar. Bueno, si la compran para lavarla, la lavan bien, bien lavadita, varias veces y luego la cocinan sin sal. Solamente quinoa con agua. Esto ya tiene limón, ya tiene pimienta. Vamos a echarle sal. Bueno, pueden usar la sal que tengan en su casa, ¿ah? Porque no vas a caer. Estoy echando sal de... sal de marzo. Vamos a echarle una cebollita roja. Un cuadradito, ¿ok? Echarle cebollita. Pings con chocolate peruano. Vamos a echarle tomatito también. ¿Ok? Y ya va quedando. Acuérdense que acá ya está el dresimiento. A mí me encanta el pimiento, así que vamos a echarle pimientito también. Ahorita le vamos a echar su aceite de oliva. Si gustan también pueden hacerle el dressing primero y luego le agregan, ¿ok? No hay problema, directo o también aparte, como gusten. Espero que hayan disfrutado las fiestas patrias. Ya tenemos acá todo mezcladito. ¿Qué nos falta? El aceite de oliva. Por lo menos una cucharita. Listo con su hoyo Loli. Aceite de oliva. El ajil limo. Mmm, qué rico se siente con el chocolate. Ya está el ajil limo. A ver, tapalta peruana. Vamos a cortar. Ya, ahora sí. Ya está el aguacatito, entonces la paltita. Ahora vamos a echarle la quinoa. Ahora sí vamos a echarle la quinoa. Ya le echamos la paltita. Ahora vamos a echarle la quinoa, ¿ok? Bien llenito. Y lo vamos a aplastar. Y también si queremos, le podemos agregar también más este... Los vin con el choclito encima. La cebollita que quedó más, le ponemos encima también. Más cebollita. A mí me encanta la palta. Yo sé que a ustedes también. Así que vamos a ponerle más paltita. Y le vamos a poner ajil limo. Más que ni contemplas la belleza de una flor. Verás que en ella refleja los colores de la mujer. ¡Yay! Bueno pues, así quedó nuestro delicioso ensalada de quinoa. Como parece una causa de quinoa. Se ve súper delicioso. Con nuestra hermosa bandera peruana. Así que a disfrutar. A seguir celebrando. Todo el año se celebran nuestras fiestas patrias. Ya que somos muy peruanos. Bueno pues, gracias a todos por ver mi video. Gracias. Gracias por sus comentarios tan bellos. Gracias. Gracias de todo mi corazón. Muchas gracias. Vamos a probar con este dulcecito, ¿ok? Riquísimo. Muy rico. Y bueno. No se olviden de cocinar con corazón, voluntad y alegría. Siempre con mucha alegría para cocinar. Siempre dándole gracias a Dios por todo lo que nos da cada día. Los alimentos, la salud, el trabajo. Hay que ser muy agradecidos, ¿ok? Que Dios los bendiga a todos. Y que disfruten todo lo que preparo. Todo sencillo para que ustedes lo puedan hacer. Nada difícil, nada de otro mundo. Y no se olviden de suscribirse, de dar sus likes, de compartir. Y también para que vayan a la web. No se olviden de ir a la website y ver Cocina de Lalas. En inglés y en español. ¿Ok? Muchas bendiciones. Bye. Bye. Que tú me quieres besar. No se olviden de suscribirse al canal.